Hola, mi nombre es Catalina Chica, aquí te presentamos una nueva alternativa que puedes hacer con este material lúdico. En esta ocasión, Alma Viva ha invitado a este tapete interactivo. ¿Cuál es la idea? Que con los niños y niñas los invites a que vayan tomando cada una de esas piezas y la vayan ubicando en los diferentes mundos. Y Alma Viva puede ir haciendo preguntas cuando la vayan poniendo. ¿De qué? Que ellos empiecen a identificar si realmente ese es el hábitat correspondiente al animal que tomaron, al alimento que tomaron o a la persona que tomaron. ¡Hasta pronto! La invitación es que a través del juego, la lúdica y la narrativa fortalezcas en los niños y niñas el cuidado y preservación del ambiente para formar verdaderos nativos ambientales.